Tenga grandes desequilibrios Tampoco entra de una manera demasiado complicada Mortal adelante Las series gimnásticas, los saltos Una rueda sin mano Grandes equilibrios, se va a tener en cuenta también Sí Doble giro Es un elemento de mucha dificultad Porque es muy difícil hacer el doble giro encima de la barra Ese salto gimnástico está muy justito No sé si se lo van a contar Palomas en manos Aquí hace la serie acrobática Tiene un par de desequilibrios Sí Este es el trabajo cercano a la barra que también es obligatorio Este es un flujón Sí Este salto no se lo cuentan Es una volada Pero no se lo cuentan Doble encarca Bueno La barra tiene varios desequilibrios grandes Tiene varios saltos que no creo que le cuenten Pero no se ha caído Y al final para mantenerse entre las tres primeras Lo más importante es la regularidad que tenga Y no tener un fallo o algo Ni uno